Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karina y el video de hoy es super especial porque es una colaboración con 4 de mis grandes amigos de Youtube ellos son Alex de El Aroma Perfecto, Gaby de Fragancias para Vivir con Gaby Moni de Perfumatica MX y Mika del canal Mika Aromas nosotros en esta ocasión les vamos a estar mencionando nuestras peores compras en cuanto a perfumes yo todavía conservo un par, el otro par que les voy a mencionar, eso si ya no cuento con ellos pero les voy a enseñar primero este que es Eternity de Calvin Klein este perfume en especifico es de mi mamá, pero yo lo compre porque yo se lo había olido a una persona y a ella le olía exquisito, tenía un aroma bastante suavecito en su piel, pero super duradero y con una estela moderada que bien la podía saludar y olía delicioso entonces yo quise comprar ese perfume, pero como claramente los pH de todas las personas son diferentes a mi, en mi olía un aroma super super fuerte, este perfume en especifico es un floral, un floral verde en mi, se acentuaban muchísimo los verdes y pues se podría decir que no es de mis notas favoritas pero yo me compre la presentación de 100ml, esta es la presentación de 200ml, este es un perfume de mi mamá yo cuando me apliqué le di varias oportunidades y no me encantó para nada como olía en mi pero a mi mamá si le gustó así que yo le cambié ese perfume por otro, ya no recuerdo por cual y a ella le encantó tanto tanto como olía que se terminó el que yo le había cambiado, el de 100ml y se compró la presentación de 200ml y pues ya tiene hasta por acá en lo personal a mi no es un perfume que me encante porque a mi mamá también le huele bastante, bastante, bastante fuerte y yo solamente lo he olido en esa persona y a esa persona le olía delicioso así que fue, creo que fue mi primer compra fallida entre sus notas tiene almizcle, tiene sándalo así que es bastante fuerte y ya en las notas de fondo ya se va un poquito más como a lo amaderado y lo amaderado es lo que perdona en mi, lo intenso también es bastante cítrico aunque yo soy gran fan de los cítricos este cítrico en específico no me encanta porque es un cítrico mezclado con los verdes y después se vuelve amaderadito y el segundo perfume que les voy a mencionar es este, el Purr de Katy Perry yo amo, amo la presentación, amo la botella por eso lo compré aparte también, obviamente yo he visto infinidad de reseñas yo antes de comprar un perfume veo bastantes reseñas porque pues eso es lo que debería de hacer todo el mundo ver todos los puntos de vista diferentes de varias personas para no echarle la culpa a una persona si no te gusta y todos hablan maravillas de este perfume este es un perfume rico pero no es el tipo de perfume como que para mí es bastante, bastante dulce es avanillado, de hecho lo tengo por aquí no sé si se puede ver en cámara y este perfume ya tiene como unos 7 años que yo lo tengo y recién cuando lo compré yo lo empecé a usar porque también me gustaba como que tenerlo en mi mueble para que se viera bonito y es muy avanillado para mí tiene unas notas de coco vainilla que no me encantan porque el coco y la vainilla no son de mis notas favoritas y pues a eso es a lo que huele después de ese par de semanas que lo estuve usando y que según yo me convencí de que no me gustaba lo guardé y lo dejé de usar no me desecho de él porque me encanta la botella y aparte de que yo ya les he dicho de que yo les doy muchas oportunidades a los perfumes y también me gusta darles oportunidades varios años después porque pues obviamente mi olfato, mis gustos cambian y puede ser que más adelante me guste pero es de mis peores compras porque no lo he cambiado porque le quiero dar otra oportunidad y porque pues solamente lo compré, lo utilicé y le bajé hasta acá y hasta la fucha no lo he vuelto a tocar porque pues tengo otros perfumes que son como que los que utilizo yo en mi colección tengo alrededor de como de 50 perfumes y no uso todos tengo, creo que son como 20 o 25 perfumes los que tengo aquí en mi mueble que son los que utilizo del diario los voy intercalando cuando se me antoja y cuando no y según yo ahí tengo para todas las ocasiones climas y etc, etc y por último les voy a mencionar este perfume que es de Julio Iglesias este se llama Only y yo lo compré porque hay otra presentación que igual es de Julio Iglesias pero tiene la botella esmerilada como blanquita opaca y yo soy fan, fan, fan de ese perfume mi mamá fue la que me informó de su existencia y así porque ella lo tenía ella lo usaba bastante como hace varios años y de vez en cuando me lo compartía no por envidiosa sino que como que yo no usaba diario perfume antes así que de vez en cuando me lo aplicaba y me encantaba como lo olía a ella y como me olía a mí así que lo usé por varios años ella tuvo varios perfumes y de esos yo agarraba hablando de Julio Iglesias y una vez me dijo que ya que ya se había acabado que ya no tenía más perfumes de esos pero que tenía este que era lo mismo según ella pero que este era otra presentación y claramente el aroma no es otra presentación así que yo compré este porque el otro me fascinaba este si son perfumes bastante parecidos pero a mí personalmente me gustan mucho los perfumes atalcados el otro perfume es un perfume bastante atalcado este no es nada atalcado este tiene unas notas de ámbar muy recalcadas también un verde y florales el otro también pero el otro es 100% atalcado y este no así que por eso era mi mayor gusto por el atalcado y este al no tenerlo pues obviamente no me decepcionó así que fue como que de las peores compras porque yo lo compré porque pensé que era el otro pero no es el otro son dos presentaciones diferentes llamadas de diferente forma pero me dejé llevar por mi mano me informé bien y como pueden ver no le he bajado porque si lo utilizo pero no tanto y eso fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado en la cajita de info te dejo los links directos al video que mis compañeros subieron para que por favor vayas y cheques su contenido y si es de tu agrado te suscribas por favor nos vemos en un próximo video bye y Gracias por ver el video.